Desde hace unos años, los grandes clubes del fútbol europeo han especulado con la creación de una competición privada que sustituiría a la Champions actual. Una competición organizada por los mejores clubes de Europa, con la intención de eliminar al intermediario en el que se ha convertido la UEFA a la hora de acometer el reparto de derechos televisivos, entre otras muchas cosas. El pasado 18 de abril explotó la bomba. La Superliga ya era una realidad. Última hora. Comunicado de la Superliga. Han esperado a que empezara el chiringuito, cosa que agradecemos. Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga. Los mejores clubes y los mejores jugadores del mundo enfrentándose entre sí semana tras semana. Mi nombre es Pablo Ordórica y en este vídeo voy a explicarte todo acerca de la Superliga Europea. ¿Quiénes la forman? ¿Por qué la han creado? Y si habrá o no equipos invitados. Quédate y te lo cuento. La crisis económica que está viviendo el fútbol como consecuencia del COVID ha acelerado la creación de la Superliga Europea, de la que se lleva especulando mucho desde hace años. Y es que los clubes fundadores siempre han tenido como objetivo mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas, tanto de la Champions League como de la Europa League. Querían un torneo en el que participaran los mejores equipos y los mejores jugadores del mundo. Y que pudieran enfrentarse entre sí con mayor frecuencia, sin importar de qué país sean o la liga nacional en la que participan. Los clubes fundadores de esta liga han considerado que las soluciones propuestas por la UEFA no satisfacen sus necesidades de ofrecer partidos de más calidad y que a su vez les reporten mayores ingresos económicos. Esta es la razón por la que hartos de esta situación han optado por acelerar los procesos y firmar los acuerdos que dan paso a esta nueva Superliga Europea. Pero, ¿qué es exactamente la Superliga Europea? Se trata de una nueva competición, creada y organizada por y para los clubes. Un movimiento que ha encabezado ni más ni menos que Florentino Pérez, el presidente del club más laureado de la historia del fútbol europeo. La reforma del fútbol no puede esperar y debemos afrontarla cuanto antes. Los grandes clubes europeos tenemos miles de millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Y tenemos la responsabilidad de luchar por este cambio. Un cambio que debemos afrontar sobre la base, por supuesto, de la solidaridad con el resto de los clubes. A partir de ahora, Florentino también será el presidente de esta nueva Superliga, que por el momento está formada por 12 de los equipos más grandes del fútbol europeo. Tres equipos españoles, como son el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Otros tres italianos, como son el Milan, la Juve y el Inter. Y seis ingleses, entre los que nos encontramos al City, al Liverpool, al Tottenham, United, Arsenal y Chelsea. Como veis, inicialmente no han firmado el acuerdo los equipos alemanes, como son el Bayern o el Dortmund. Tampoco lo ha hecho el PSG. Principalmente para evitar enfrentamientos actualmente con la UEFA. Desde la organización de la Superliga, son conscientes de esta situación que están viviendo estos tres equipos. Y esta es la razón de que se hayan reservado tres invitaciones anuales que podrían ir destinadas a estos clubes. Pero la idea es que acaben formando parte de la competición como los otros 12. Si te está gustando el vídeo, voy a pedirte que me eches una mano dándole cañita al like, suscribiéndote y activando la campanita para enterarte cuando suba un nuevo vídeo al canal. Ahora, vamos a ver el formato competitivo de la Superliga. Será una competición anual que contará con 20 equipos. Los 12 equipos fundadores, los 3 invitados que hemos comentado, y habrá otras 5 plazas destinadas a los equipos que mejor rendimiento hayan obtenido la temporada anterior en sus ligas nacionales. Aún no están claras las condiciones de clasificación para estos equipos. Pero a priori se tendrá en cuenta todo. Puntos, goles a favor, en contra y todo tipo de estadísticas que dejen patentes que se trata de un equipo competitivo para esta competición. Al igual que ocurre actualmente con la Champions, estos partidos tendrán lugar entre semana, a fin de que los clubes puedan seguir participando en sus correspondientes ligas nacionales, y adaptándose así al calendario actual, sin afectar entre otras cosas a los parones por selecciones. El inicio de la competición tendrá lugar en el mes de agosto, al igual que las ligas nacionales. Se crearán, mediante un sorteo, dos grupos de 10 equipos. En cada grupo, a su vez, habrá una liguilla en la que se jugarán partidos de ida y de vuelta que enfrentarán a todos estos equipos entre sí. Al finalizar, los 3 primeros clasificados de cada liguilla se clasificarán automáticamente a cuartos de final. De esta forma, se cubrirán 6 de las 8 plazas que componen estos cuartos de final, por lo que nos faltarían 2 equipos para completar el cuadro. Para ello, los clasificados en cuarto y quinto lugar de ambos grupos jugarán una eliminatoria entre sí, el cuarto del primer grupo contra el quinto del otro grupo y viceversa. Los equipos que ganen esta eliminatoria se clasificarán a los cuartos de final junto al resto de equipos que ya se habían clasificado en la fase de grupos. Los primeros clasificados de la fase de grupos se enfrentarán a estos equipos que se han clasificado en playoffs. A su vez, los segundos y terceros clasificados de los diferentes grupos también se enfrentarán entre sí en los cuartos de final. Los ganadores de estas eliminatorias pasarán, como es lógico, a las semifinales. Ambas eliminatorias serán de doble partido. La final se disputará en un estadio neutral a finales de mayo y a partido único. ¿Quién crees que se convertirá en el primer campeón de la Superliga Europea? La idea es adaptar este mismo formato al fútbol femenino, para contribuir así a su avance y desarrollo. La creación de esta nueva competición tiene un objetivo claro. Que es ni más ni menos que incrementar los ingresos de los clubes que participen. Unos ingresos que se han visto mermados en las dos últimas temporadas como consecuencia de la pandemia que ha provocado el COVID. Algo que se ha transformado en perder una de las fuentes de ingresos principales de los clubes de fútbol, como son los ingresos que provienen por día de partido. Os dejo en la descripción del vídeo y en el comentario destacado, un vídeo en el que explico las fuentes de ingresos de los clubes de fútbol, para que os paséis cuando terminéis de ver este vídeo. Como os decía, esta crisis económica ha propiciado que se haya acelerado la creación de la Superliga. En primer lugar, eliminan al intermediario a la hora de negociar y repartir los ingresos provenientes de los derechos televisivos. Estoy hablando de la UEFA. Florentino Pérez y el resto de presidentes que forman parte de la organización crearán un comité que se encargue de ello y que reparta de una forma justa dichos ingresos. Al igual que ocurrirá con los patrocinadores que inviertan en la competición, ya no será la organización la que disfruten exclusiva de estos ingresos, sino que serán los clubes los que se beneficiarán de ello. Algo que es muy justo si lo piensas, ya que son ellos los que generan todo el modelo de negocio. Una parte de los ingresos que obtenga la Superliga se destinarán a los trabajadores de la organización, a la sociedad en sí y al reparto de premios económicos como consecuencia del éxito deportivo. Es decir, se destinará a aquellos equipos que superen las rondas clasificatorias de la Superliga o a aquel que se proclame campeón. Todo esto proporcionará un crecimiento económico muy superior al que estos clubes están viviendo en los últimos años. A cambio de su compromiso, los clubes fundadores recibirán en conjunto un pago de 3.500 millones de euros, dedicado únicamente a cometer planes de inversión en infraestructuras y a compensar el impacto por la pandemia del COVID. Algo que para un club como el FC Barcelona, que atraviesa una de las mayores crisis económicas de su historia, puede servirle para retener a Messi o acometer el fichaje de algún crack mundial, siempre y cuando se trate de operaciones lógicas. Y es que la Superliga también contará con su propio fair play financiero. Es decir, tendrán que presentar modelos de sostenibilidad económica, al igual que exigen hoy en día la UEFA y las ligas nacionales, comprometiéndose así a adaptar un marco lógico de gasto. Y esto ha sido todo acerca de la nueva Superliga Europea. Si algo no te ha quedado claro, déjame tus dudas en comentarios y yo te lo aclaro sin problema. ¿Qué te parece a ti la idea de esta nueva Superliga? Bajo mi punto de vista, creo que es algo que tarde o temprano tenía que acabar pasando. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos pronto amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!